Mi Jesús, mi amigo, camina conmigo este día. De la mano guíame para aprender y saber lo que es bueno. Tomados de la mano, ayúdame a crecer en mi fe y en el amor a los demás. Lado a lado, quédate conmigo para protegerme y muéstrame tus caminos. De corazón a corazón, ayúdame a rezar y para hacer todo lo que tú quieres que sea. Gracias Jesús, por el especial amor que tienes por mí. Amén. Jesús, camina conmigo.